¡Hora de continuar con la aventura! Ah, es verdad. Tenía por ver qué palabra habría aprendido en el mural. Vale, no descarche. Vale. Vale. Vamos primero a pillar las piedras hasta ahí al sur, a ver cuáles son. Vale. 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 Lo del Astronauts. Y ahora está Daco... Lo del Ladro. Voy a seguir con lo del Trago. Vale, y ahora debería ser... Para el S de los post. Y un poco al lado. Ok. Vale. 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 Gracias. Creo recordar que esto era una zona jodida. A ver que tal me apague. 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 No 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 me apague. y al final la coroa y al final la coroa y al final la coroa y aquí está el árbol y 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 es que además recuerdo que no era la una y y y además mató la porque no se parece un cadáver vamos 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 ahí y 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 si tiene pinta de que mataron para estar por aquí lo siento ya no te hace falta no ay dios como me lié duración voy a ver donde es ha salido por el PALT joder como pegan Bueno, por salvar al árbol de la ciudad de allá, me he provocado aquí muerte, espadar y tomar, maravilloso. Intento buscar el cadáver del atlote, pues será muy loco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, eso está. Vale, y a la de aquí podemos ir aquí y luego intentar subir alto. Vale. 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 Gracias. Y nada que... Si, hay cascos. Vale, guay. Es... espera, yo aquí te conozco. Uhhh... ¿tú crees? No me equivoco. Estás en busca y captura. Es hora de que pagues por tus crímenes. Me vale. Te voy a confiscar todo lo que hayas robado y luego podrás marcharte libremente. Ajá. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Ryzen. Quizá me una a ellos. Pero mamá... Es un granjero medio decente. Pídele que te enseñe a labrar la tierra. Hola. Nunca te he visto por aquí. ¿Tú también te dedicas a la minería? No. Buscaba comida. ¿Qué problema tienes? Dasturn te está contando historias otra vez. Pues no es gran cosa, la verdad. Somos pescadores y nos dedicamos a lo nuestro. Procuramos no irritar al Imperio ni a los capas de la tormenta. Y por ahora nos hemos librado de la guerra. Más vale que me ponga en marcha. ¿Todo en orden? Una armadura ligera hace a un soldado ágil. Inteligente por tu parte. A ver si en la casa me da igual. Está cerrado. Veo que ahora es. No quiero ninguno. No tengo ninguno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 El río... No puede ser que esté todavía. Tiene que ser más arriba. Vamos, no habrá más paradas. Debemos descubrir cómo llegar a Soledad. ¿Sí? ¿Y para qué nos molestamos en ir a una boda en este extremo perdido del Imperio? Te lo he dicho. Se casa Vittoria Beach y una mercader muy bien relacionada con la Compañía del Imperio Oriental, la prima del Emperador. ¿Recuerdas? Con suerte estos presentes nos pondrán a buenas con ella. Cerraremos lo de las importaciones y conseguiremos una audiencia con el Emperador. ¡No! ¡Apártate de mi basura de Skyrim! ¡Ah! ¡Gracias, racista de mierda! No me molestes, Escoria. He recorrido un largo camino y he pagado mucho por estos regalos como para llegar tarde a la boda de Vittoria. Así lo haré, si es que llegamos. ¿Pero por curiosidad? Pero dejadme ver un momentín, que me pica la curiosidad. Amatista... Uy, el Brandy... Permite al precio que tiene, ¿no? Uy, el Anillo... Uf, el Anillo... Mmm... ¡Hala! ¡Que tengas buen viaje! ¡Hala! 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 Vale, todo recto, no sé por qué no me lo marca, pero está rápido. No tengo más comida, ¿no? Me ha visto, tiene toda la pinta. No. 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 No te acercas. No te acercas. Mierda. Madre, solo que ahí está. Esto sí. Ahí está. Tío, por aquí me ha dado que jodido. Tío, que tal vez está más cerca. Dime que lo distrajes. Vale, bien. Perfecto. Distrae. Dime que no me sigue. Dime que no me sigue. Bien. Hola. Tienes pinta de haber viajado mucho. Tendrás mil historias sobre el mundo que hay más allá de este pueblo tan soso. Pinto el asco diría yo. Que los barbas grises son gente extraña. Dicen que no pronuncian una sola palabra en toda su vida. ¿Te lo puedes imaginar? Ojalá pudiera ir contigo. Es nuestra única hija, Bouty. ¿Debo arrojarla a los lobos? Difícil es que tú la eches a los lobos. Solo quiere ver mundo, como hice yo cuando tenía su edad. Y si decide dejar paraje de Ibar, ¿entonces qué? No, no puedo soportar la idea. Debes de ser de los peregrinos que van camino de alto Kropkar. No hay más motivos para pasar por aquí. Se aterrará a vivir debajo de su monasterio. Te juro que a veces oigo ruidos extraños allí. Y ahora, parecen truenos, pero nunca llueve. ¿Qué sacas en claro de eso? Te he dicho que no quería que subiera... No me caga nada honestamente. Sé lo que dijiste. Solo quería hablar con él un momento. Claro, vete, como todo el mundo. Y es mi última palabra. Mi hija me está... Llaman a este sendero hacia el monasterio los 7000 escalones. ¿Te lo puedes imaginar? Ni siquiera sé si podría llegar hasta la cima sin derrumbarme de agotamiento. Sal de la ciudad tan rápido como pueda. Aquí no hay nada más. ¿Tienes algo interesante que contarme? ¿Qué necesitas? ¿Todo en orden? Necesito que desportes un poco más por aquí, cielo. Ayudo, hago las tareas. ¿Qué más quieres que haga? Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de agua miel. Pero mientras estés bajo nuestro techo, necesito que desportes un poco más. Sí, madre. No, el padre no quiere que se vaya la hija, pero a la madre parece que no le importa mucho. ¿Y el queso hay tirado? Esto es verde que es... Quiero que sea quien quiera. Bueno. Vamos a cerrar ahora. A ver si vienen con miedo. Oh, me ofrecen una acá. ¡Wow! Pues... Cansado. Vale. Tienes pinta de haber viajado mucho. Tendrás mil historias sobre el mundo que hay más allá de este pueblo tan soso. Tienes que dejar que Fasta sea... No puedo imaginar lo emocionante que debe de ser viajar de aquí para allá. ¡Qué suerte tienes! Es nuestra única hija, Bouty. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Debo arrojarla a los lobos? Difícil es que tú la eches a los lobos. Solo quiere ver mundo. Como hice yo cuando tenía su edad. ¿Necesitas algo? ¿Y si decide dejar para Jeri, va? ¿Entonces qué? No. No. Tendría una cama. Pero aquí tienen dos camas. Y además separadas. ¿O me llamas mal? Necesito que desfuertes un poco más por aquí, cielo. Hay una taberna que es tontería, supongo. No hay nada más, es mejor. No te veo, Raida. No te encuentro. ¿Por qué te escondes de mí? ¡Te escondes, te escondes! ¡Acaba con esta tristeza! Raida estaba aquí. De repente desapareció. Se fue a recoger plantas y nunca volvió a casa. No, no. La buscaron todos y nadie la encontró. Wilhelm dijo que volverá. Le dijo a Narfi que no se preocupase. Raida volverá. Cuando papá se fue, le dije adiós. A mamá le dije adiós. Raida se marcha y Narfi no puede decirle adiós. Hace que Narfi esté muy, muy triste. Narfi necesita que Raida le diga adiós. Vale, no. Para el Sartén. Se te pasa de la barra. Si no, voy a intentar. No. 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 Mi bebida preferida compañero, vayamos a tomar aguamiel. Uy toma, te invito. No, no me dejo. Estarán varios, ¿no? Correcto. Y we'll come next. Alright, alright. Una de esas cosas. La montaña te coberás, chica. Esto tiene pinta de taber. Dilemir in. Correcto. No tienes pinta de peregrino. ¿Por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? Vengo a robaros a todos. ¿Qué quieres? Klimek les trae comida cada varias semanas, si el tiempo lo permite. Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. No soy muy buena y todas las noches... Ah, qué conversación tan aburrida. Creo que lo haces de maravilla. Sería una pena si pararas. De acuerdo, virgen. Supongo que es lo menos que puedo hacer por ti. Discúlpame, mi señor. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? Siempre he querido ascender por los siete mil escalones al monasterio. Lo que sea para combatir el aburrimiento de vivir en este pueblo, te envidio. Toco el laúd. Si te apetece oír alguna cosa, solo cuesta cinco piezas de oro. Mmm... ¿Has hablado ya, compadre? Eres un encanto. Escucha una cosa. Tocaré una canción, solo para ti, y no tendrás que pagar nada. ¿Dios? Deberías escuchar a tu corazón. Quizás algún día, pero hoy no. No solemos tener muchos visitantes por aquí. ¿Has venido a trabajar? Coge un hacha y tráeme toda la leña que puedas cortar. Los barbas grises no se acercan a mí y yo no me acerco a ellos. A mí me vale así. El negocio se está yendo a pique. Mi aprendiz nunca me hace caso y ahora se habla de dragones. Si no hubiera invertido hasta la última pizca de oro que tenían en la serradera, ya me habría ido de paraje de Ibar. ¿Bromeas? Esos malditos bichos me van a dejar sin negocio. Mira, tráeme diez pieles de oso de cualquier lugar de Skyrim y estaré encantada de pagarte por reducir su población. No pides poco tú. ¿Has visto alguna vez lo que los osos hacen con los árboles? Se ponen sobre las patas traseras y los destrozan, arañándolos para marcar su territorio o algo. Ha llegado el punto en que tengo que barrer todo Skyrim en busca de árboles y lesos del tamaño adecuado. Me cuesta mucho tiempo y dinero. Y ahora dales a esos estúpidos osos lo que se merecen. Yo en tu lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad. Está embrujado. Como los mayores. Los barbas grises son un grupo solitario. No creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio. Tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima. Pero casi todos han vuelto decepcionados. No hay mucho más que cantar. Los túmulos están encantados. Y deberías evitarlos. Mira, yo he visto uno de esos espíritus con mis propios ojos. Cuando me miró, te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla. Afortunadamente, parece que no salen de los túmulos. Creo que los custodian. La verdad es que no me viene nada bien para el negocio. ¿Quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? Si crees que hay algo que puedas hacer, por mí encantado. Hace cosa de uno o dos años, un tipo llamado Windelio vino por aquí. Dijo que era una especie de cazador de tesoros. Yo le avisé de que no fuera al túmulo, como ya te he avisado a ti. Durante la noche siguiente oímos gritos que procedían de allí. Y así quedó la cosa. Nunca volvimos a verlo. Venga, diréjame a Wilhelm. Ah, perdón. Bernal. No me interesan los que practican la magia. No sirven para nada a los suyos. Están muy al norte, en Ibernalia. Y eso me parece bien. Ni siquiera me gusta que nuestro Jarl tenga un hechicero en la corte. Es inofensivo. Ha estado así desde que su hermana Reida desapareció. Hará ya más de un año. Se recluye solo en lo que queda de la granja de su familia, al otro lado del río. Solo se lo dije para que el pobre diablo se sintiese mejor. Estoy bastante convencido de que está muerta. Reida recogía ingredientes en la pequeña isla que hay en el río, al este de aquí. Un día, simplemente desapareció. Intenté encontrarla. Pero nunca apareció. Allí vi una especie de entrada a una cueva. La gente la llama la sala de Geirmund. Pero no sé por qué. Probablemente, lo mejor será que la evites por ahora. A Reida no le hizo ningún bien. Vale. Vamos a saciar ese apetito, ¿sí? Si te diriges... Astéreo, mira bien por dónde pisas. Es una buena caída. Es un puñeo. Tiene una caída. Tiene una caída. Si. No. No. No tienes pinta de peregrino ¿Por qué te molestas en visitar paraje de Ibar? Mi hija me está volviendo loco Así que perdóname si me encuentras un poco alterado ¿Necesitas una habitación? Claro, es tuya por un día Te llevaré a tu habitación, por aquí ¿Túy? ¿Es esto? Avísame si necesitas algo Esta tiene dos campos Ah, vale Pero una de ellas ni siquiera la puedo usar Recuperado para hombre Vale Bienalimentado, es que tengo el bono este De 10% Disculpame, mi señor ¿Te gustaría oírme tocar en la UD? Si deseas oír algo de música, avísame Vale Un viaje agradable, mi señor ¿Tienes alguna idea de cómo puedo lograr que mi hija deje de tener la cabeza en las nubes? Mi hija me está volviendo loco Así que perdóname si me encuentras un poco alterado Ey, me ha dejado de salir ¿Estás peregrinando o simplemente de paso? Pues parece bug Es bug Qué bien Qué bien señores Tenemos el primer bug de la partida ¿Has hablado ya con Fastre? No Vale, son dos horas No, antes de dormir No 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 solemos tener muchos visitantes por aquí Salvo los que van a Alto Roza, claro Bueno No tienes pinta No Vale No erosionó el cúmulo No No esçó. No Buffalo No hay No hay No hay No hay No hay peroころ pandemic No hay Pero el cúmulo ¿Por qué no? 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 Oh, reina, reina, ahora vives entre las nubes, mi querida reina. Oh, no, 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 Narfi no ha podido decir adiós, ahora Narfi se queda solo, al menos Narfi tiene el collar de Reyda, le recuerda a su hermana, gracias por darle esto a Narfi, ahora Narfi está triste, sigue esperando a Reyda, ya no fue el mismo, no, 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 pobre. Vale, creo que el túmulo lo voy a dejar para cuando haya hablado con los barbas grises, así que creo que es un buen momento para dejar. Siguiente día, treparemos toda la montaña hasta el Alto Roja, ese o como se llame. Y luego volvemos a bajar aquí, hacemos esto, y luego igual las torres. Eso es todo.